Ok ¿Se le echas todo a esa semilla? No ¿Qué quiere venir? No sé... Círamelo ¿Eh? Círalo ¿Cuál es esta cosa? Se le echas todo, ¿no? Círalo Círalo Para el otro lado Para el otro lado ¿No te cae? No ¿Qué quieres dejarle eso nomás? La chat está en la... De la mitad No Espero que se les cae Si no vienen las ardillas y se lo comen No sé cuántos pajaritos vienen No sé cuántos pajaritos vienen No sé qué ¿No? O No sé cuántos pasan No sé cuántos pásanos